Los Ángeles, Estados Unidos, el ganador de la triple corona del hipismo estadounidense, el mexicano Víctor Espinoza, se rompió una vértebra en el cuello al caer este domingo de su caballo, que murió repentinamente mientras entrenaba en el hipódromo de Del Mar Racetrack. Pese a la gravedad de la lesión, se espera que Espinoza se recupere completamente, según su agente. Víctor Espinoza durante una contienda barra arroba Víctor Espinoza El agente Brian Beach, dijo que a Espinoza, que nació en México, le diagnosticaron una fractura de la vértebra C3 en el cuello y una lesión fuerte en el hombro izquierdo, lo que le produjo dolor y entumecimiento en el brazo izquierdo. Ya recuperó cerca del 50% de las sensaciones, dijo Beach. Los médicos son optimistas de que se recuperará completamente con bastante rapidez. Beach, dijo que Espinoza, quien guió a American Pharoah a la codiciada triple corona del derbi de Kentucky, Pre-Ignes Stax y Belmont Stax en 2015, no sufrió parálisis u otro tipo de fractura. Espinoza salió despedido del caballo Bobby Abu Dhabi, ganador del Conagol de Stax, cuando el potro cayó repentinamente sobre la línea de meta. El propietario, Brian Trump, tuiteó que el caballo murió de paro cardíaco repentino. It is with great sadness that he can confirm this morning we lost our boy, Bobby Abu Dhabi to a sadden cardiac arrest on the track. While we are deeply saddened and hard broken by these lost our tops, are currently with HOF y OK y arroba Víctor Espinoza. Please keep him in your prior speed.twitter.com barra sp30 burke y h7. Brian Trump, arroba Real Brian Trump, 22 de julio de 2018 en esta nota, Víctor Espinoza aginete mexicano lesión vértebra en el cuello.